Polígrafo de la Estrella de Panamá Gracias Adelita, encantada de estar aquí y poder compartir eso, aquello que tenemos planificado para que la estrella sea la educación de este gobierno. Ministra, tal vez no todas las respuestas sean agradables para la audiencia, pero son parte de nuestra realidad. Estamos teniendo muchos problemas en la parte de lectoescritura, especialmente en los niños de primer grado, donde hemos notado, o ustedes han notado, que hay bastantes fracasos. ¿Qué es lo que está pasando? Deme un diagnóstico de eso. Sí, bueno, son múltiples elementos, no podríamos solo decir que es la práctica pedagógica. Obviamente ese es un factor, el factor más clave en medio de todo, porque si yo como maestra de primer grado tengo un niño que empieza a tener ciertos desfases, yo tengo que agotar los recursos, la metodología, ver lo que ocurre en el entorno familiar, ver si el niño tiene alguna condición de salud, o cualquier otra condición inclusive de aprendizaje, para poderlo llevar a superarlo, porque realmente el niño no es el culpable de que tenga una situación de aprendizaje. Obviamente también insistimos mucho en el rol del director. O sea, si yo soy un director que tiene liderazgo, que conozco lo que pasa en mi escuela, a estas alturas yo debo de saber que voy a tener niños que posiblemente estuvieran repitiendo primer grado. Tenemos ahora mismo la tasa más alta de posibilidad de repetir primer grado en muchos años. ¿Cómo cuánto es esa tasa? Alrededor de 6.000 o 7.000 niños de primer grado. Cuando en los países ya que han superado estos temas de los sistemas educativos hay un pase continuo, porque los niños en primer grado entran en una etapa de mucho desfase o de mucha inequidad, no todos vienen de educación inicial, no todos han pasado quizás por un jardín preescolar, no todos han tenido el acceso a la vacunación, a una buena alimentación, incluso al cuidado, a la protección, al amor de la familia. Y todos esos elementos inciden en la capacidad de desarrollo cognitivo y neurológico de un niño. Esos 6.000 comparados con años anteriores, ¿cuál es la diferencia? Sí, la diferencia es significativa. Nunca habíamos tenido tantos niños con la posibilidad, por eso aprovecho este espacio también. Nosotros estamos iniciando una serie de divulgación de anuncios y de mensajes a la familia y a las escuelas, de revisar qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar a esos niños. En las comarcas donde tenemos ahora mismo la tasa más alta de posibilidad de repetir primer grado. Bueno, en comparación con otros años se ha sido significativo entre 1.000 y 1.500 niños más. Ah, vaya, ah, vaya. ¿Y cuál es la estrategia que piensan lanzar por parte del Ministerio? Sí, bueno, nosotros ante los resultados de la prueba Crecer que se conocen desde el año, que se conocen desde marzo de este año correspondiente al año 2017, la que vamos a presentar como país ahora a finales del mes de octubre, correspondiente al 2018, que evalúa lectura, escritura, matemática de tercer grado y que evalúa lectura, escritura, matemática y ciencia de sexto grado y que los resultados que vimos en el mes de marzo no fueron nada favorables, donde más del 52% de los niños de tercer grado no tenían las competencias de lectura comprensiva, que le llamamos lectura comprensiva para la edad y para los esenciales mínimos que se requiere. Entonces, si tú no tienes esa capacidad de una comprensión elemental de preguntas sencillas, de oraciones, de conceptos, se te va a dificultar el aprendizaje de la matemática, de la ciencia, de todo. ¿Por qué estamos así, ministra? ¿Qué fue lo que pasó antes para poder llegar a estos niveles? Muchos hablan de que tenemos que revisar lo que está pasando en la formación inicial docente, de aquellos docentes que se preparan tanto en las universidades como en la normal y revisar una propuesta de modernización y mejoramiento de la currícula. Definitivamente que ahí está nuestro gran desafío y ahí todos los países de la región prácticamente se nos han adelantado. Tenemos en Colombia una universidad pedagógica en Costa Rica, entonces creo que ese sería uno de los elementos, pero lo bueno es que ya nos hemos reunido con las cinco universidades oficiales, hemos instalado una mesa con rectores, tanto universidades particulares y oficiales, porque la propuesta tiene que venir de quién es el responsable de la formación. Nosotros a través de ese perfeccionamiento continuo que queremos hacer, que no solo sea 40 horas ni 80 horas en un verano, sino buscar la manera de que sea continuo para el personal durante todo un año o dos años, pudiéramos incidir, pero realmente la competencia que va a tener el docente cuando sale de ese proceso de formación inicial, tanto en una normal o en una universidad, es la clave para poder que tenga esas competencias y poder trabajar con todas las diferencias que hay en un salón. Eso sí, esa es una gran iniciativa, pero lo que veo es que nos va a tomar un tiempo de formación, ¿verdad? Y en ese momento, y ahorita mismo estamos con una imperiosa necesidad de poder corregir ese 52% de los niños. ¿Cómo se va a plantear ese desfase? Sí, bueno, como muy bien lo dijiste, probablemente una modernización o una propuesta de un currículum nuevo lo veremos en 10 o 15 años, sin embargo nosotros tenemos que más del 70% de los docentes van a estar con nosotros en el sistema de 20 a 25 años, el 1.4% de docentes ingresa nuevo al sistema. ¿Qué tenemos preparado? Ok, el inicio del año lectivo 2020 inicia un plan nacional de lectura que apunta a todos los grupos y todas las escuelas que tienen de primer a sexto grado, desde prekínder, kínder primero a sexto grado obligatorio. Van a tener una biblioteca accesible en cada salón, no es la biblioteca de la escuela. Van a tener una serie de libros, de cuentos, porque hay que trabajar con el niño el cuento, la poesía, la ronda, el canto, otro tipo de actividad. Los niños de ahora no les gusta leer, yo estuve en la feria del libro y muy curiosamente me tocó estar en el stand de Meduca con un montón de chicos muy talentosos y les dije, recuerdan el último libro que leyeron o un abstract en alguna página de internet y el único que había leído algo era Harry Potter. No habían leído La Iliada, no habían leído Gambuarrota, o sea, todo lo que supuestamente debes haber leído a cuarto año, a quinto año, no lo habían leído. Entonces queremos promover eso. Vamos a trabajar con capacitación con docentes de primer a sexto grado. Además, estamos haciendo una intervención focalizada a las doscientas escuelas que obtuvieron el más bajo rendimiento. Eso sí va a ser un plan agresivo porque en esas escuelas los niños de tercer grado es como si no hubieran ido ya primero. Y además vamos a trabajar con guías didácticas. Tenemos un tema de que por lo costoso o por todo lo que implica la contratación de empresas en una licitación, entrar en una licitación para comprar textos, o sea, nos iríamos a la corte interamericana, digo yo, porque los litigios que se dan. Sin embargo, sí tenemos ya guías didácticas de primer grado de lectura, escritura y matemática. Y vamos a trabajar por lo menos, o sea, no nos podemos comprometer para el sexto grado el otro año, pero todos los niños el otro año, entre abril y mayo, ayer fue, el acto público fue algo histórico porque se está trabajando con las políticas de transparencia del BID. Sí, las felicito, las leí y las publiqué. Las vi, muchas gracias. Están, no, ni qué agradecer. Me parece que esa debe ser la forma, pero no había precio en esa licitación, me llamó la atención, no había valor de referencia. No, porque se quiso dejar abierto porque se puede entrar en un tema de transparencia. Pero se planteó ya? Sí, no, ya incluso se presentaron las propuestas y vamos a tener, ese es el plan nacional de lectura, para las bibliotecas que es aproximadamente, creo que 14, 15 millones, pero se le va a dar la oportunidad a varias empresas, solo que estamos viendo los tiempos de entrega. Además, nosotros vamos a estar trabajando con las guías didácticas, o sea, los docentes, además del currículum, no tienen un libro de seguimiento. Entonces, imagínate que tú hayas, diólogo a la gente, imagínense cómo pudimos pasar una escuela sin libros. No. Entonces, los niños van a tener sus guías didácticas para trabajar. Ministra, déjeme hacer una breve pausa. Regresamos enseguida, no se vaya. Hay muchos temas de sumo interés para usted. La educación, primero que todo, es el motor, la columna vertebral de cualquier país para salir adelante. Vamos a hablar de los niños, vamos a hablar del comportamiento de los muchachos en las escuelas, que ha sido últimamente un escándalo. Una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá Polígrafo de la Estrella de Panamá Gracias por continuar en Sintonía. Hoy conversamos con la ministra de Educación, Maruja Gorday. Quiero preguntarle, ministra, saliendo del tema educativo, hay también otro tipo de orientación que necesitan nuestros jóvenes. Recientemente vimos un video, para mí buchornoso, lamentable, pero que es un síntoma de la falta de orientación y de la poca, no sé cómo llamarlo, de la poca academia que puede tener un muchacho en cuanto a su formación personal. El video es de unos muchachos que en un salón de clases jóvenes de 14, 15 años están teniendo sexo, pero a la vista de todo el resto del salón, o bueno, no era todo, pero de varios compañeros del salón que están viendo el acto y uno se queda pensando y dice, ¿cómo se digiere esta situación? ¿Ustedes han tenido conocimiento de, por lo menos, qué es lo que está pasando? Sí, mira, eso, además de ser lamentable, sobre todo por lo que representa para la integridad de ellos, porque es muy fácil, como yo dije esta mañana en una reunión que estuve, aplicar un reglamento de disciplina y sacarlos. Pero, ¿qué pasa? Como hablábamos al inicio, tenemos todas las escuelas de jóvenes y adultos, las nocturnas, llenas de chicos de 14, 15, 16 años que los expulsaron por problemas de disciplina. Entonces, tú no puedes tampoco llevar esos preadolescentes o adolescentes a entornos con adultos, porque también entonces entras en un tema de vulnerabilidad de sus derechos y pierdes el control. Definitivamente que se aplicará un reglamento, que tenemos un equipo psicopedagógico que está interviniendo. Desde hace dos años se viene trabajando con el Ministerio de Seguridad una guía para identificar los tipos de abuso y que el director y el docente puedan identificar qué pasa, como yo digo, qué hay atrás de todo esto. Claro, que es lo más importante. Probablemente chicos expuestos desde muy niños a temas de pornografía, a este ambiente sensual y erótico. Chicos que lo ven en casa también. Chicos que están siendo producto de situaciones de abuso. Todo eso puede pasar entonces. Obviamente yo tengo como manifestar esa conducta. Nosotros ayer tuvimos un programa sobre prevención del suicidio en jóvenes y una de las chicas nos dijo, es que mi padrastro abusa de mí. Entonces nosotros estamos ahora mismo, ese es un programa que estamos activando con la comunidad educativa, porque los muchachos no hablan de esas situaciones y los adultos no les damos la importancia. Pero ¿cómo va a ser el Ministerio? Porque el Ministerio tampoco puede ser interviniente en todos, no sé si tiene la capacidad para poder llegar a intervenir en todos los aspectos. Lo has dicho. Yo estoy segura de que una capacidad para llegar a 800 mil familias, pero nosotros ahí nos podemos apoyar con los buenos programas que hay con Escuelas para Padres, que no solo los tiene Meduca, lo tienen cantidad de ONG, cantidad de fundaciones, y yo creo que eso es lo rico de hablar de que la educación, como tú lo dijiste, incluso en tu escrito de ayer, es una visión de Estado. O sea, esto no es un asunto de una ministra, yo puedo estar hoy y pueda que mañana no esté, ni de un ministerio. O sea, el ministerio solo no puede. Es una visión de país y por eso estoy segura que el presidente acertadamente habló de que es una estrella que descansa en cuatro pilares, porque es un asunto de que toda la sociedad, los que perdieron, los que están en oposición, los gremios, las academias, ¿cierto? Eso debe de quedar en segundo plano, uno tiene que enfilarse a lo que sería el bien del país. Pero me pregunto, ¿y esta situación o este video y estas cosas que hemos visto no pueden ser el pie como para poder hablar y debatir sobre el tema de educación sexual en las escuelas en una forma contemplada? Claro que sí. Sin que se nos vuelva otra vez un aspecto de discusión, de género, que si pongas, no podemos nada más orientar. Qué bueno que lo comentaste. Una vez iniciamos el periodo de transición, recibimos la propuesta de cinco módulos de guías de educación sexual y afectividad. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que te voy a enseñar, es cómo le das valor a tu cuerpo, cómo lo cuidas y también en ese cuidado, cómo puedes proyectarte a tener un proyecto de vida, por así decirlo. Ya las recibimos, están en el proceso de validación, los padres la avalaron. Y yo creo que en eso hay una ganancia y son guías de primer grado hasta el doceavo grado. Ministra, hay 149 mil ninis en la calle. Son, es una cifra record en la última década. Son personas entre 15 y 29 años que deberían de estar estudiando o que podrían trabajar pero no lo están haciendo en este momento. ¿Cómo mira esto el Ministerio de Educación y cuál es la estrategia para revertir esto? Sí, bueno, ya nosotros presentamos en el informe de los 100 días el diseño del proyecto Jóvenes con Oportunidades que solamente estamos buscando experiencias de lo que ha resultado en otros países. A través de la dirección de jóvenes y adultos, además de los programas que hay, determinación de estudios primarios y de nocturnas laborales, nosotros vamos a implementar cuatro tipos de modalidades de bachillerato flexibles y de finalización de estudios profesionales y técnicos. El que es por suficiencia, tú recibes el material, tú estudias y tú dices cuándo estás dispuesta a presentarlo. Puede ser en línea o puede ser físicamente con un tutor, obviamente bajo ciertos controles, el virtual, el semipresencial y la distancia. Cada año desertan más de 15.000 estudiantes del sistema educativo. En el año 2015 fue la deserción más alta de los últimos 10 años, 19.000. Tenemos más de 150.000. Y créeme lo que la conducta va diciendo que probablemente terminemos igual este año. ¿Quién mira por estos desertores? ¿Quién los monitorea después de que salen? Nadie. ¿El Ministerio de Educación no tiene un programa que por lo menos pueda entender qué está pasando con la vida de estas personas? No, lo que sí hay es una articulación con el Ministerio de Trabajo donde se tiene una base de datos que se va identificando la cantidad de estudiantes que han salido y los que quieren optar por un trabajo porque los que entran a las universidades solamente recibimos los informes de universidades y de Contraloría. Pero sería bueno hacer una propuesta para ver qué va pasando con esta población. Claro, porque esos son los que se van acumulando como ninis después, así llamados, Ministra. Una segunda pausa. Regresamos enseguida con más del Polígrafo. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá Polígrafo de la Estrella de Panamá Gracias por continuar en sintonía, Ministra. Me quedan varias preguntas. Ojalá que pudiéramos solventarlas. Hay muchos docentes que se están quejando de las condiciones difíciles de acceso a sus trabajos y esto piden una corrección inmediata por parte del Ministerio de Educación. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, ya nosotros cuando instalamos la mesa multisectorial con los dos grupos representativos de los 17 gremios había una propuesta en firme que era identificar algunos sectores que se convertirán en tres áreas de difícil condición laboral y estamos hablando más de 10.500 docentes. Hay una propuesta de que se le dé apoyo con helicópteros para salir y entrar y obviamente resguardar su vida y su integridad a raíz de todos los accidentes precisamente la semana pasada el Ministerio tuvo que hacer una erogación de 9.500 dólares para poder pagar un helicóptero y devolverlos al área del Virutal. Tuvimos el apoyo irrestricto del señor Presidente y de todos los estamentos pero había que hacerlo. Los compañeros tenían nueve días que no llegaba carro de reparto. Wow. Por la lluvia en el cruce de Ñurú un Virutal, un área súper lejana, peligrosa donde ellos se les dé un incentivo y yo lo que les propuse es lo siguiente trabajen con un calendario diferenciado yo tengo, tú sabes la famosa controversia de 194 días, solo 5 días Sí. Ok, la región me tiene que garantizar que me vas a cumplir los tantos días que establece el calendario escolar porque con qué nos encontramos cuando iniciamos que habían docentes que tenían 6 semanas de estar en Panamá por el derecho que les asista a concursar para una vacante Claro. Pero las escuelas estaban cerradas. Entonces tenemos que empezar cuando tú me decías cuál es el mayor reto nosotros tenemos que irnos a la descentralización pero real que no significa que yo estoy descentralizado pero necesitan la firma de un ministro para un tablero o la firma de un ministro para un cheque de 30 dólares. Y esas cosas es muy difícil controlarlas. Correcto. O sea, ¿cuáles van a ser los motivos los controles que se van a instalar en eso? Bueno, nosotros estamos proponiendo ya la modificación de toda la normativa del FESE estamos abriendo un espacio bastante flexible para que las compras menores sean hasta 30 mil dólares y que el director pueda hacer una compra a la empresa local y no tener que ir al catálogo estamos, creo que sí nos va a permitir Sí, flexibilizando. Sí, estamos también aumentando la asignación para los estudiantes del área comarcal y los estudiantes con discapacidad. Una escuela con 75 estudiantes que recibas 40 por estudiante no te sirve te lo acabas en un trimestre. Ahora, ministra, todo esto pero con los recortes presupuestales que sufrió el MEDUCA ¿cómo puede enfrentar los retos? Bueno, esa es la pregunta del billón. Deme la respuesta, dice ella. Sí, nosotros hemos tenido la seguridad del señor presidente y del ministro Alexander de la Comisión de Presupuestos sabemos que se tuvo que hacer la contribución para poder hacer el equilibrio del déficit fiscal y la situación fiscal es terrible inclusive nosotros tenemos una deuda de más de 500 millones a proveedores de infraestructura ¡Wow! Por ahí estamos buscando... ¿Así le heredó? Sí, sí. ¿Y ha podido solventar algo? Hemos podido solventar en este momento alrededor de 200 millones sin embargo todavía tenemos licitaciones al 2023 pendiente, al 2022 y ahí tenemos que ver cómo trabajamos con los ahorros pero así como nos dieron los 39 millones para pagar la vigencia aspirada y nos han hecho algunas transferencias para ir supliendo el tema de infraestructura que es el tema más oneroso a nivel del ministerio tenemos esa seguridad de que se va a hacer. Ministra, el programa PAN es una más bilingüe ¿Cuál es la evaluación que tiene el ministerio hasta ahora en su implementación y qué tanta efectividad tuvo? Sí, mira, este también es el otro tema El programa no tuvo una evaluación como tal integral Sí tuvo una evaluación muestral de un grupo de estudiantes a nivel nacional una muestra muy representativa y sí se observó avance en algunas áreas del programa como la lectura, la escritura, la comunicación y la conversación Sin embargo, nosotros sí requerimos una evaluación integral para decir se mantiene o se modifica Lo que sí te digo es que fue un programa que invirtió mucho dinero alrededor de 179 millones de dólares y nosotros, para no crear un desbalance en el sistema porque tenemos 130 mil, 140 mil niños que los papás, cuando cada vez que me oyen hablando me empiezan a mandar videos mire mi hijo canta en inglés, mire mi hijo dice una poesía hemos visto a niños de tercer grado tener una conversación básica en cambio en otros lugares no es tan básica así que decidimos con un apoyo del CAF no retornable, o sea, nos los van a financiar hacer una evaluación integral que incluye una auditoría financiera Claro, y también a la preparación o capacitación de los docentes También, incluye todo, inclusive dijimos, hicimos una adenda hasta el primer trimestre del otro año y que a partir del otro año nadie va a viajar sino que lo que se tenga que hacer en capacitación va a ser acá para tener más cobertura No, y más control también porque lo que pasa es que los docentes están algunos están muy descontentos con este programa porque sienten que hubo un descontrol en el envío de estos docentes al exterior a estudiar y como que no entienden dónde están las cuentas claras Correcto, por eso pedimos la auditoría la pedimos tanto a la Contraloría como a la Auditoría Interna y ya la estamos haciendo y también, mira, es algo es algo sumamente importante hablamos de que los docentes de la universidad no están preparados en inglés y son licenciados pero yo no, o sea, yo tengo que invertir para que me quede esa capacidad instalada en la universidad entonces eso es lo que queremos ver cómo hacemos la articulación y de qué parte del dinero que ya haya aprobado para que el proyecto continúe los cuatro años porque se aprobó un préstamo de 140 millones en marzo de este año yo dije, ok, tengámoslo ahí renegociemos con la CAF fortalezcamos la enseñanza de inglés que se necesita Sí, eso es básico porque es injusto que los chicos de escuelas particulares solo puedan tener la competencia No, no, para nada todo mundo tiene que estar al tanto de eso no es solamente o sea, ahí no se puede empezar a hacer esa diferenciación entre la particular y también la otra Ministra, ¿cómo cree que vamos a salir en la prueba PISA? ¿Se va a aplicar? Bueno, vamos a presentar los resultados en diciembre de PISA y PISA-D por primera vez el país el año pasado hizo la PISA-D que es para los estudiantes que están fuera del sistema ahí vamos a ver motivación aprendizaje estrategias docentes que están haciendo los chicos mayores de 15 años que están fuera del sistema el día 3 de diciembre a nivel internacional por primera vez y yo creo que eso es sumamente importante porque dejamos instalado y desarrollamos una cultura de evaluación ya hablamos de evaluación ya sabemos que probablemente el 31 de octubre no tengamos quizás tan buenos resultados pero así como te hablé del plan de lectura tenemos que ir buscando con esa base de datos que carece el sistema las oportunidades de mejora y entonces tiene algunos avances sobre eso o sea tiene alguna idea de cómo vamos a estar no no tengo idea porque eso sí se maneja estrictamente confidencial con la organización ya tenemos a las personas que se han capacitado porque eso es eso es un informe satelital el 3 de diciembre a nivel de todos los países que participan ¿qué le va a decir a ustedes ese resultado? por más malo que sea ponga el peor escenario pero ¿qué le va a decir a ustedes? probablemente nos diga que los estudiantes no tienen las competencias académicas para noveno grado que hay mucha desmotivación para los estudiantes que salen del sistema que no hay comprensión que la metodología probablemente no sea esa metodología activa que yo necesito para jóvenes que nacieron en el siglo XXI y que sigo con una metodología muy pasiva que no hay apoyo de la familia y bueno complemento gran parte de los jóvenes piensan que ir a la escuela es perder el tiempo probablemente salga así es como los estudios que hay hasta ahora lo han demostrado pero la pregunta es ¿cuál es la estrategia para revertir esa situación? nosotros tenemos que trabajar con el personal docente y el tema no es una capacitación para recibir una certificación de 40 horas que muchos no lo hacen con esa motivación es buscar la manera de que ese supervisor que tiene que ver que para lo que yo te capacité lo estés aplicando y obviamente empezar a establecer con proyectos de centro con proyectos de escuela esa mejora es como yo digo cuando veo una reunión o sea yo no tengo la varita mágica cada comunidad tiene que buscar su propuesta de mejora educativa y para eso todos ellos hicieron el plan institucional de mejora educativa por el cual van a recibir los 300 dólares el otro año con el aumento ahora hay receptibilidad por parte de los magisterios las propuestas han sido bien acogidas muchas formas de enseñar la transformación hay mucha receptividad porque la ventaja de esto Adelita es que ellos participaron en la instalación y en el desarrollo del diálogo compromiso por la educación a diferencia de otros diálogos se cuenta con un consejo permanente multisectorial donde ellos son partes y donde se toman y se recomiendan las políticas educativas se le da seguimiento a todo lo que está haciendo me educa y a mí me dicen ojo eso no estaba aquí entonces yo creo que ha sido la mejor ganancia y herencia que hemos tenido de construir políticas públicas que deben mantenerse para llegar a donde al 2030 a lograr tener una educación equitativa inclusiva de calidad etcétera la situación tiene un panorama sombrío por lo que me ha contado pero le voy a decir ministra que debe de apoyarse en todo el resto de la sociedad empresa privada medios de comunicación para que podamos todos empujar la carreta al mismo lado y si no hacemos una alianza todos ese va a ser un esfuerzo de una persona o de un ministerio cargando una carreta pesadísima yo la invito a que haga esa alianza con medios que haga la alianza con empresas porque yo estoy segurísima que hay muchas personas que están velando por una mejor educación en el país como esta servidora muchísimas gracias ya me lo han dicho en esta semana como cuatro personas influyentes en medios APD Cámara de Comercio todos se han puesto a la orden y yo creo que eso es vital ministra la felicito espero que tenga de verdad muy buena iniciativa y que todos esos planes se puedan concretar en buena lid muchas gracias ministra por estar en el polígrafo por estar en su casa gracias a usted nos vemos la próxima Polígrafo de la estrella de Panamá